Pero antes saludamos a la titular de IPROS, que es Marcela Ávila. Marcela, Mario Fábol le saludás, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia. Marcela, queríamos hablar, veíamos esta información que compartían ayer, nos parecía interesante hacerla pública también desde estos medios, respecto a una denuncia que ha presentado el Instituto por defraudación y que apunta contra un médico, pero que también apunta contra una afiliada. No es la primera denuncia que hacen desde IPROS, pero nos interesa particularmente esta novedad, denuncia contra un médico de Río Colorado y una afiliada de General Roca. ¿Por qué los denuncian? Bueno, primero comentarles que ya es la quinta denuncia penal que tenemos que erradicar, lamentablemente, porque es muy doloroso para nosotros, desde la obra social, detectar estas situaciones, investigarlas primero administrativamente y luego recabar todas las evidencias que recabamos en cada caso para tener que presentarlas a la justicia, además en cumplimiento de nuestros deberes de funcionario público. Y en el día de ayer, junto a vocales gubernamentales y también vocales gremiales que acompañaron la denuncia hacia el médico, específicamente hablando de quiénes somos los denunciantes, bueno, erradicamos una denuncia porque el profesional médico habría prescripto a distintos afiliados del IPROS un medicamento de alto costo, que en realidad los destinatarios no eran nuestros afiliados, sino terceras personas, algunas de ellas afiliadas a otras obras sociales que no tienen cobertura de este medicamento de alto costo, que tenían dificultad para conseguir esa cobertura, y en otros casos destinados a personas que directamente no tenían obra social, pero pudimos verificar que en tres oportunidades, en tres prescripciones, los destinatarios no eran afiliados del IPROS, es decir, reunimos evidencia de ello, estamos hablando que la prescripción es del medicamento toxina botulínica, o más conocida como Botox, que la unidad tiene un costo entre los 761.000 pesos y los 932.000 pesos cada unidad, esto en tratamientos puede haber una unidad por cada semestre, y con la presunción también, claramente, de adulteración de la historia clínica, porque para poder prescribir y lograr la autorización por parte de la obra social, el afiliado debe presentar la historia clínica, con lo cual aquí también se presume que había adulteración de la historia clínica. Alguna de estas medicaciones no alcanzó a ser entregada, porque fue detectado producto de las auditorías que se llevan adelante en la propia delegación, estas prescripciones habían sido durante los meses de julio y agosto de este año, o sea que la detección fue en forma inmediata, pero también hay prescripciones anteriores que, bueno, habrá que la justicia deberá investigar si también tuvieron este mismo tratamiento, ¿no? Así que, bueno, conocidos estos hechos, se abre primero un sumario administrativo interno para investigar esta situación y, reunida toda la documentación y las pruebas, nos presentamos ante la justicia. Bueno, esto con respecto al médico. ¿Y a la afiliada qué responsabilidad le cabería? En el caso de la situación de la afiliada, los hechos ocurrieron entre diciembre del año 2021 y marzo del año 2022. pudimos detectar a priori la falsificación de múltiples facturas, son 13 facturas en total, que fueron presentadas al IPROS para recibir reintegros por prestaciones otorgadas a la hija que tiene certificado único de discapacidad, es decir, prestaciones que tenían que ser destinadas a una niña con discapacidad, estamos hablando de prestaciones de sesiones de fonoaudiología, de hidroterapia, de terapia ocupacional, bueno, distintos conceptos, y que esas facturas, luego de pagada y luego de auditoría realizadas, pudimos determinar que a priori son apócrifas, ya sea porque no cuentan con la validación de AFIP, porque el CUIT no se corresponde con la razón social indicada en la factura, bueno, múltiples falencias, y bueno, también tuvimos que erradicar la denuncia, aquí los firmantes son los vocales gubernamentales, y bueno, y yo en esta denuncia que erradicamos en el día de ayer. ¿Y esta persona, esta mujer, tuvo posibilidad de defensa? ¿Explicó algo, dio algún argumento? Sí, mientras se hizo la investigación administrativa interna, se la notificó, se le dio el derecho a que pueda dar alguna fundamentación, pero no hubo ningún tipo de respuesta de su parte. Marcela, vuelvo al caso del médico, entonces es Botox, ¿Botox es lo que entendemos todo por Botox, que se usa, por ejemplo, para cuestiones estéticas? Sí, la toxina botulínica, el Botox, puede tener dos utilizaciones, una la más conocida, que es para la estética, para combatir las arrugas, y después la otra, que es una aplicación medicinal, que se usa para afiliados con, como se le denomina, vejiga hiperactiva, o incontinencia urinaria, y también para afiliados con distonía muscular, o personas con distonía muscular, y también algunas otras afecciones médicas para la cual tiene aplicación este medicamento de alto costo. Es decir, no solamente tiene una aplicación estética, también hay aplicación medicinal. Lo que pasa es que, bueno, es más conocido por su aplicación estética. O sea, hasta aquí no tenemos certezas cuál ha sido el destino exacto de la aplicación o del pedido de esta medicación. Lo que sí sabemos es que no era para un afiliado nuestro de la obra social. Marcela, ¿qué pasa con ese profesional, más allá de la denuncia que hicieron? ¿Qué pasa en este momento? Bueno, la primera medida administrativa es que cese de ser prestador del IPROS, con lo cual no va a poder realizar ninguna prescripción más. Y luego, bueno, las consecuencias penales tendrá que dirimirlo la justicia en función de la investigación que se realiza, ¿no? Muy bien. ¿Podemos hacer un repaso de cuáles fueron las denuncias anteriores y en qué instancia están? La instancia están siendo investigadas por el fiscal que tiene en cada una de estas causas. Y, bueno, las causas eran una para un prestador de General Roca, que también había facturado por mayor cantidad de personas de las que realmente habían bajo internación de centro de día. Y las otras eran para dos afiliados, una del Bolsón, también por prestaciones de enfermería o cuidador domiciliario, con facturas de una persona que no vivía en el Bolsón, que vivía en la provincia de Mendoza, con lo cual no se pudo verificar que efectivamente brindaba esa prestación a nuestra afiliada discapacitada. Y la otra persona, de cinco saltos, valiéndose de recibos de sueldo apócrifos, logró una afiliación que no correspondía porque no era un agente público y realizó consumos de la obra social que no correspondía que se le brindaran por no ser un agente público aportante a la obra social. Gracias por estos minutos, Marcela. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Marcela Ávila, la titular de IPRUS.